o la vida y tú comentan pues creo que bien aquí todos faster con un nuevo tutorial de minecraft y rápido porque aquí hicimos tutoriales en menos de lo que tarde en cargar un vídeo de youtube así que tiene que ser rápido de esta vez los ganchos de cuerda que son como una placa de presión sólo que se pueden pegar a la pared y esto se va a hacer con únicamente un lingote un palo y una tabla de madera que nos darán pues dos de que estos ganchos que tienen una corriente de rexón como cualquier otro elemento que esté hecho para eso son 10 yo quedaré aquí se pegan a cualquier superficie pared pero tiene el bueno el chiste es que tienen que estar a un bloque del suelo para que pueda activarlo así con que se activan pues con lo que nos dan las arañas que son cuerdo o hilo como lo quieran hacer operen eso lo haré lo que puede hacer y agua encima de lo activa poniendo uno se pone en el suelo ven así como cualquiera pero lo ponemos y se activa ve la activa así como un soltador podemos activar una lámpara así como que sea una señal por algún modo subir pueden ponerlo como si fuera en su casa alerta de mo o pueden poner un dispensador y hace lo que tiene flechas o tiras de nieve o tire que más se puede tirar los huevos o pueden hacer un circuito complejo en minecraft y como hacer una lámpara leo decir y hacer es como una una placa de presión no porque saben las placas de presión y envían un pulso así que estos también envían el curso lo que en lado todo este bloque es como si fuera un bloque de reacción cuando activas el gancho esto puede servir bastante en esto lo he visto yo este método en templos así que los ejemplos que sean en la jungla salen estas placas cubiertas de en oscura no se mira y son los típicos de un grame en cambio de cero creo que a un cambio de 0 a este su rival de 1 así que agarró flechas ahora no estaba aquí en flechas y pongo aquí y ven sirve bastante para hacer un mecanismo de defensa y venir aquí proteger algo que ustedes quieren como su casa o varias cosas de respeto se verán ustedes así que amigos de youtube espero que les darás el victorial si tú dos partes suscríbete al canal gran previsto de este vídeo adiós